Bienvenidos a este corte informativo, les tenemos lo más importante de lo que ha sucedido con los deportes. Este fin de semana se llevarán a cabo los partidos divisionales de la NFL. Mañana a partir de las 3 de la tarde con 35 minutos, los cuervos de Baltimore visitarán a los patriotas de Nueva Inglaterra por el primer boleto a la final de la conferencia americana. Posteriormente, en la NFC, las Panteras de Carolina enfrentarán a los campeones halcones marinos de Seattle 15 minutos después de las 7 de la noche. En la actividad dominical, los empacadores de Green Bay recibirán a los vaqueros de Dallas al filo del mediodía para una nueva edición del Ice Bowl en el Lambeau Field. Y en el cierre de la jornada, los broncos de Denver, que aún no vencen a los potros de Indianapolis en post temporada, recibirán a los Colts de Andrew Locke 20 minutos antes de las 4 de la tarde. Esta noche inicia el torneo de clausura 2015 de la Liga MX con dos encuentros. La visita de los Tiburones Rojos de Veracruz a Santos Laguna a partir de las 8 de la noche. Y el choque entre Morelia y Toluca 30 minutos después de las 9 de la noche. En actividad sabatina, Gustavo Matosas debutará en el banquillo del campeón del fútbol mexicano, Las Águilas del América, ante su ex equipo, Los Panzas Verdes de León, a las 5 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca. Al tiempo que Puebla le hará los honores a Tijuana. Más tarde, los subcampeones tigres recibirán al Atlas para dar pie al duelo entre Pachuca y Cruz Azul en el Hidalgo. Posteriormente, las chivas, con la urgencia de salir de la zona del descenso, se meterán al Víctor Manuel Reina para desafiar a los jaguares de Chiapas. Para el domingo, Pumas ante los Gallos Blancos de Querétaro abrirán la jornada dominical y los Leones Negros de la ODG pondrán cerrojo a la primera del clausura cuando enfrenten en el Jalisco al Monterrey. El lateral mexicano, ex de las Águilas del América, Miguel Ayun, fue presentado con el Watford de la Segunda División de Inglaterra, equipo con el que militará cedido por el Granada de España por el resto de la temporada 2014-2015. La Ayun Prado, de 26 años, portará el dorsal número 7. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerde estar aquí en México al Día para estar informado de lo más reciente que está sucediendo en el mundo deportivo. Día para estar informado de lo más reciente que está sucediendo en el mundo deportivo.